¡Oh, quienes son ladros! ¡Sos ladros! ¡Sos ladros! ¡Quenes son ladros! ¡Vamos! ¡Oh, quienes son ladros! ¡Sos ladros! ¡Sos ladros! ¡Quienes son ladros! ¡Vamos, carajo! ¡No, presidente! Bueno, tampoco vos la volvés. Bueno, en primer lugar, como de costumbre, deseo darles las gracias por permitirme seguir disfrutando el error tipo 2. Digo, para aquellos que no lo saben, el error tipo 1 es cuando uno hace todo bien y le sale mal. El error tipo 2 es hacer todo mal y que salga bien. Gracias. Si alguien me hubiera dicho que siendo economista, con especialización en crecimiento, tipo que le ha dado a la matemática duro y parejo y liberal en un país de zurdos, este va a pasar, nunca me lo hubiera imaginado. Gracias. Así que, vamos a arrancar con el libro. Quiero regular bien de no respirar tan cerca. Bueno, Haslitz decía que en la teoría general, todo lo que era bueno era robado. Y todo lo que era nuevo era malo. En rigor, el libro, desde mi punto de vista, es una obra de arte. Una obra de arte del mal. Un panfleto escrito en favor de políticos chorros, mesiánicos y corruptos. Escrito para la corporación política. Corporación a la que el propio Keynes pertenecía. Por lo tanto, el eje central de la conferencia es justamente explicarles esto. El daño que ha causado a Keynes y cómo día a día nos complica la vida. Para ello, lo que vamos a hacer es, en la primera parte, vamos a discutir cómo era el marco analítico previo a la teoría general. Que con el correr de los minutos, la voy a empezar a llamar la basura general, como corresponde. O sea, de ese en tanto y en cuanto esté bastante medido. En lo que tiene que ver después, que uno entiende la lógica de cómo funcionaba el mundo pre-Keynes, vamos a pasar a la teoría general, vamos a describir cómo Keynes destruye todo el marco analítico previo. Justamente para crear un nuevo marco en favor de políticos mesiánicos, chorros y corruptos. Eso tiene que quedar bien claro. Es decir, el keynesianismo es la doctrina que da sustento a lo más miserable y rastrero que puede mostrar la política. Aunque eso también, digamos, facilita nuestra tarea, ¿no? Porque sabemos quién es el enemigo a pre-en ser. Una vez que terminamos con la obra de Keynes, voy a pasar a lo que es la tercera parte del libro, que es la obra de Milton Friedman y cómo Milton Friedman destruye cada uno de los postulados de Keynes. Básicamente, la obra de Friedman es una obra de espejo a la obra de Keynes. Y la cuarta parte del libro tiene que ver con la teoría del crecimiento, que obviamente, como me pasa con todas las conferencias, nunca llego a darla. Así que lo más probable es que no llegue a darla, pero digamos, en el medio nos vamos a divertir mucho desenmascarando a este hijo de recontraremil puta que fue Keynes. Digo, como verán, hoy estoy up con los eufemismos. Pero bueno, lo que hay que comprender es que previo a la teoría general, el marco analítico dominante eran los esquemas ahorro-inversión que derivan del trabajo de Vixel. Vixel básicamente lo que hacía era pensar en un mercado de bienes de características intertemporales. O sea, básicamente, ¿qué es el ahorro? Esos son los esquemas ahorro-inversión determinando la tasa de interés. ¿Qué significa eso? Bueno, básicamente, la tasa de interés lo que uno tiene que entender es que es el precio relativo entre los bienes presentes y los bienes futuros. De ahí que cuando sube la tasa de interés significa que los bienes presentes se están haciendo más caros relativamente a los bienes futuros y, consecuentemente, la gente tiene, el individuo, tiene incentivos a qué? A pasar consumo del presente al futuro. De ahí que cuando la tasa de interés sube, el ahorro aumenta. Pero lo que hay que comprender es que es un precio relativo de los bienes presentes respecto de los bienes futuros y que si la tasa de interés sube, significa que los bienes presentes están siendo más caros y los individuos van a sustituir consumo presente por consumo futuro, que es el ahorro. Por otra parte, también conocemos la relación inversa entre la tasa de interés y la inversión. Pero si uno lo quiere pensar en estos términos que lo acabo de esbozar, es que cuando la tasa de interés sube, o vamos a hacerlo al revés, cuando la tasa de interés baja, significa que los bienes futuros se están encareciendo respecto de los bienes presentes. Por lo tanto, la empresa tiene incentivos a qué? A vender en el futuro. ¿Y cómo pasa producción del presente al futuro? De ahí que cuando la tasa de interés baja, la inversión aumenta. ¿Pero por qué es muy importante tener en cuenta esto? Porque cuando uno piensa estos esquemas ahorro-inversión, son esquemas de equilibrio general intertemporal, donde lo que se determina son precios relativos. Y la tasa de interés es un precio relativo de los bienes presentes sobre el precio de los bienes futuros. Estos análisis se complementaban con una idea de mercado monetario, que básicamente era la teoría cuantitativa del dinero. Entonces, cuando ustedes tenían la tasa de interés por encima del nivel de equilibrio, tenían un exceso de oferta de bienes, implicaba un exceso de demanda de dinero, por ende el poder adquisitivo del dinero subía, esto es, los precios caían. Por otra parte, cuando la tasa de interés estaba por debajo del nivel de equilibrio, había un exceso de demanda de bienes, por ende había un exceso de oferta de dinero, por ende el poder adquisitivo del dinero caía, es decir, el nivel de precios aumentaba. Si bien en la parte intuitiva esto trabajaba bien, tenía algún tipo de problemas, que ahora los vamos a ver, y eso fue lo que hizo que la escuela dominante, previo a la llegada de la teoría general, fuera la escuela austríaca. Básicamente las escuelas que se disputaban, digamos el liderazgo, por aquellos años, eran tres. Por un lado estaba la escuela sueca, que desarrollaron lo que se conoce como la teoría de los fondos prestables, donde, por ejemplo, los bancos, básicamente en un proceso competitivo, buscaban bajar la tasa de interés y eso generaba el exceso de demanda de bienes que se transformaba en un exceso de oferta de dinero que generaba inflación. Sin embargo, esa teoría tiene poco para aportar. ¿Por qué? Porque básicamente el problema radica en que ustedes, eso de estar incrementando el multiplicador bancario, tiene un límite. Por ende, en realidad podían explicar saltos en el nivel de precios, pero no como un proceso continuo de pérdida de poder adquisitivo del dinero. Por otra parte, estaba Cambridge, Inglaterra, donde, por ejemplo, estaba el propio Keynes, el Keynes del Tratado sobre el Dinero, donde básicamente el problema en Inglaterra era la deflación. Es decir, cuando Inglaterra sale de la Primera Guerra Mundial, el cabrón de Churchill se le ocurre volver a fijar el tipo de cambio, pero en el nivel previo a la guerra. Con lo cual, lo que ustedes tenían es que si durante la guerra le habían dado rosca a la maquinita y los precios se habían subido en consecuencia con ello, o sea, digamos, querer volver a la vieja paridad, lo que implicó fue meter a la economía inglesa en un proceso de deflación. Pero, digamos, la explicación que dio Keynes fue distinta, lo que Keynes trató de explicar fue que en realidad los tenedores de bonos estaban pesimistas, estaban vendidos, por ende el precio de los bonos estaba muy bajo, por ende la tasa de interés estaba muy alta, eso generaba un exceso de oferta en el mercado de bienes cuya contraparte era un exceso de demanda en el mercado de dinero que empujaba la deflación. Y por otra parte estaba la escuela austríaca, que es la que dominaba el debate. Básicamente, el debate, la escuela austríaca, lo domina por tres elementos. El primer punto tiene que ver con la obra de Dicest, que hace dos contribuciones. Una tiene que ver con el problema de lo que se llama técnicamente la dicotomía inválida, es un tema técnico, que básicamente es un problema de inconsistencia entre las funciones de exceso de demanda del mercado de bienes que son homogéneas de grado cero, es decir, depende de los precios relativos, y lo que es la función de demanda de dinero asociada a la teoría cuantitativa que es homogénea de grado uno. O sea, ahora lo voy a tratar de poner en términos más amigables, pero si las funciones de exceso de demanda de bienes, que además tienen esta característica intertemporal que incluye varios periodos, son homogéneas de grado cero, quiere decir que depende de los precios relativos. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos una situación inicial de equilibrio, yo ahora duplico todos los precios, en realidad los precios relativos no cambian, por ende, digamos, el sistema real permanece en equilibrio porque los precios relativos no cambiaron y la ley de Balra me dice que si N menos un mercado se están en equilibrio, el restante también lo está. Sin embargo, la función de exceso de demanda, digamos, en el mercado de dinero es homogénea de grado uno, quiere decir que se duplicó la demanda de dinero y tengo un exceso de demanda, con lo cual estoy violando la ley de Balra, estoy violando la restricción presupuestaria agregada, con lo cual el modelo está mal. Eso fue arreglado por Mises en un libro que se llama la teoría del dinero y el crédito donde incorpora el dinero en la función de utilidad y básicamente lo que dice es bueno, miren, si yo digamos a ustedes le doy cada vez más dinero, la utilidad que les va a rendir ese dinero es cada vez menor y por ende van a ir a comprar otros bienes y por ende el poder adquisitivo del dinero en términos de esos bienes va a caer. Y esa es básicamente la idea y que eso ya tiene un par de consecuencias muy fuertes en términos de lo que se llama la neutralidad del dinero porque aun cuando yo les diera a ustedes la misma cantidad de dinero adicional a cada uno la valoración que hacen cada uno de ustedes de ese dinero es distinta. Por ende ustedes van a estar modificando sus decisiones de consumo presente y consumo futuro es decir de consumo y ahorro. Entonces al estar modificando el ahorro dada una inversión ustedes lo que van a tener es una tasa de interés de equilibrio distinta y por ende van a estar modificando la estructura de capital con lo cual ya hicieron cagada. El primer punto. El segundo punto es además el dinero no es que a ver bueno digamos hoy Federico Sturzenegger se levanta y dice bueno nos transfiere a todos los argentinos a nuestra cuenta la misma guita no. Es decir en realidad Sturzenegger cuando emite le da la plata a quién? A Dujovne bueno en el mejor de los casos si se la da Marcos Peña es peor todavía vaya a saber dónde carajo el boludo ese va a meter la guita ¿no? Pero digamos al margen de dónde lo que está claro es que el que recibe primero el dinero ¿sí? está cobrando precios de hoy y paga precios de ayer y eso digamos después el dinero empieza a circular ¿quién es el que lo joden al final? Son los trabajadores que pagaron todos los precios de hoy ¿sí? y cobraron a precios de ayer con lo cual lo que generan es una redistribución del ingreso que de vuelta modifica el ahorro por ende digamos se modifica la tasa de interés se modifica la estructura de capital ¿sí? y consecuentemente la economía empieza a invertir en cualquier otro lado donde no debe y como es de esperar cuando deja de estar la inyección monetaria ¿qué pasa? y la economía se cae de ahí que la contribución asociada en el mismo libro es lo que se llama la teoría del boom and boost o sea que era lo que explicaba a mí dice bueno mire usted tiene un banco central va a querer inflar la economía va a poner la tasa de interés por debajo del nivel de equilibrio y eso ¿qué va a hacer? que haya más consumo presente y que además haya más inversión entonces transitoriamente como la economía opera precios falsos está fuera de la posibilidad de producción cuando llega el futuro sucede que en realidad no ahorraron lo que pensaban que habían ahorrado con lo que consecuentemente no tienen los ingresos ¿para qué? para sostener esa demanda que tiene que ver con esa inversión que hicieron consecuentemente la economía se deprime por ende digamos lo único que puede hacer el banco central es el mal por ende lo que hay que hacer es minimizar esa potencialidad de daño digo de ahí digamos que yo soy un defensor ¿sí? de eliminar el banco central o sea mi idea es agarrar hacer la reforma financiera separar la banca digamos de inversión del almacén de valor si el almacén de valor es como si fuera una caja fuerte ¿sí? donde ustedes pagan por poner la guita y por otro lado tienen la banca de inversión ¿sí? porque si les gusta la tasa de interés si les gusta el durano que se banque en la pelusa ¿no? o sea cuanto más tasa quieran van a tener que enfrentar más riesgo y se les sale mal a llorar al cotolengo ¿sí? con lo cual el sistema se vuelve anticorridas después podríamos ir a un régimen de competencia de monedas ¿sí? después empezamos a limpiar el balance del banco central y cada uno de los pasivos lo limpiamos contra los activos y una vez que hacemos eso lo llamamos a bombita Rodríguez ¿sí? y nos ponemos frente al banco central y lo vemos implosionar ya hubo la inflación digo esto que hasta hace poco parecía un delirio digo hoy contamos con algunos políticos que están dispuestos a hacerlos entre ellos el diputado Alfredo Olmedo ¿sí? que ha decidido impulsar la eliminación del banco central con lo cual digamos nuestro nuestro discurso ha llegado digamos estamos acorralando las mierdas de los políticos para que nos dejen de coger con la inflación muchachos hemos dado un paso vamos y vayamos por el banco central hasta que lo eliminemos ese es el primer punto el segundo punto tiene que ver con el debate entre Keynes y Hayek básicamente en el contexto en el cual pensaba Keynes este problema de la tasa de interés por encima del nivel de equilibrio ¿qué era lo que proponía Keynes? Keynes decía bueno dale rosca al gasto público ¿para qué? para que justamente caiga el ahorro hasta el nivel de la tasa que se observaba en el mercado y Hayek le decía mira primero que a ver la gente no va a vivir permanentemente en el error ¿si? con lo cual cuando se dé cuenta y quiera volver a los niveles normales vos vas a estar asignando capital de manera incorrecta en la economía con lo cual vas a romper capital hoy y vas a romper capital mañana por ende más vale que no hagas nada porque si no vamos a terminar mucho peor y esto terminó en una paliza de novela de Hayek a Keynes donde en un momento Keynes dice yo no sé qué carajo hago discutiendo esto si a mí no me interesa más claro si estaba gestando la basura general entonces pero ¿qué es lo importante de todo esto analíticamente? ¿cómo funcionaba? ustedes tenían un mercado de bienes de característica intertemporal donde se determinaban todos los precios relativos de los bienes es más si el dinero trabajaba como numerario se determinaban todos los precios monetarios que dejaban en equilibrio todos los mercados incluido el de los factores ¿está claro? digo porque en el fondo el trabajo no es ni más ni menos que la venta de ocio a un determinado salario y en el mercado de dinero se determinaba básicamente el poder adquisitivo del dinero entonces el mercado de bienes la tasa de interés significa toda esa constelación de precios relativos ¿sí? no solo para el presente sino también respecto al futuro y por otra parte en el mercado de dinero se determina el poder adquisitivo del dinero de ahí la frase de Friedman digo no porque Friedman participara de este debate porque Friedman vino mucho después que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario obvio digo si usted la cantidad de dinero crece por encima de la demanda el poder adquisitivo del dinero cae es decir voy a necesitar una mayor cantidad de unidades monetarias para comprar los mismos bienes o sea con lo cual esto funcionaba digo esto tenía años y años de teoría económica pero de que tuvo que venir la bestia de Keynes que solamente había tomado un solo curso de economía con Marshall y vino y rompió todo o sea de vuelta una obra de arte pero una obra del mal entonces ahora estamos en condiciones de entrar al trabajo de Keynes lo primero que hay que entender es que Keynes era un totalitario Keynes de hecho él participaba del círculo Plumsbury y era muy amigo de los Fabianos o sea de la sociedad Fabiana y era culo y camisa con los huevos o sea con quienes viajó además a Rusia en la época que se instauró el comunismo entonces cuando volvió Keynes en 1925 él escribió tres ensayos hay uno que se llama sobre la unión soviética y en un tramo lo que dice Keynes es que en realidad para él ese es el sistema ideal el único problema con el sistema es que fue instaurado con la con la típica violencia de los judíos o sea no solo que profesaba por un sistema autoritario sino que además era un terrible hijo de mil puta antisemita digo para que quede claro ahora digo quizás a ustedes no les queda claro entonces en el prefacio de la edición en alemán el señor Keynes escribe esto digo para que a nadie le quede dudas dice no obstante la teoría del producto en su totalidad que este libro tratará de ofrecer es por mucho más fácilmente adaptable a las condiciones de un estado totalitario que la teoría de la producción y distribución de un producto dado bajo las condiciones de libre competencia y en buena medida lo dice lo dijo él lo dijo él está en la basura general vayan y lean y vean las cosas que decía este hombre entonces lo primero que hay que tener en claro es que al señor le gustaba el sistema totalitario ¿por qué? porque él creía que era el dueño de la poltrona entonces lo que hay que entender ahora es como Keynes va destrozando todo el marco analítico previo si el ahorro es el consumo futuro y esas decisiones en realidad ligan el consumo presente con el consumo futuro ¿qué se creen que fue lo primero que destruyó? el consumo generó una función de consumo entonces miren lo que dice respecto a la tasa de interés o sea ese precio relativo entre los bienes presentes y los bienes futuros dice sin embargo no es probable que la clase usual de fluctuaciones de corto plazo en la tasa de interés tenga mucha influencia directa sobre los gastos en tal o cual sentido no hay mucha gente que altere su modo de vivir porque la tasa de interés baje de 5 a 4% si su ingreso global es el mismo que antes sería bueno sería bueno que el señor Keynes lo levantáramos de la tumba ese turro y los trajéramos a la Argentina digo porque para que vea que pasó cuando la tasa de interés en Estados Unidos subió al 3% digo acá pasó casi un terremoto no terminó peor porque bueno porque lograron hacer una tregua entonces ¿qué es lo primero que hace? destruye la intertemporalidad en el consumo y dice que va a depender del ingreso o sea ¿por qué dice esto? porque como él tomó un solo curso de economía con Marshall no sabía de equilibrio general es decir Marshall era el campeón del equilibrio parcial ustedes cuando van a un curso de microeconomía y hacen la derivación de las funciones de demanda ustedes lo que van a tener es una función de utilidad que depende digamos de las cantidades de los distintos bienes y depende también si va a estar sujeto a qué a la restricción presupuestaria que ustedes lo que gastan no puede exceder al ingreso pero claro en un problema de equilibrio parcial tomar el ingreso como dado no es un problema porque están haciendo equilibrio parcial pero hacer eso en equilibrio general es una burrada o sea es una burrada ¿por qué es una burrada? básicamente porque en un sistema de equilibrio general ustedes determinaron por ejemplo para el trabajo cuánto ocio iban a vender a un determinado salario es decir que la oferta y la demanda de trabajo y la determinación del salario en el mercado de trabajo está implícita ¿en dónde? en el propio sistema de equilibrio general o sea ustedes no pueden tomar el ingreso como dado eso es una burrada esa burrada Keynes se la copió de hecho la propia teoría general hace la referencia le da el crédito a Kant que era otro matemático como él que era un estadístico o sea gente que manejaba la matemática pero de economía estaban bastante flojitos de papeles pero eso no aparece ahí porque sí porque ahora asociado a esto aparece una monstruosidad que se llama el multiplicador supongan lo siguiente ustedes tienen que el argumento que viene es porque en realidad el consumo es una relación estable en términos del ingreso entonces supongan que ustedes tienen una situación en la cual digamos ingreso igual a demanda y la demanda es 80 consumo y 20 de inversión con lo cual el consumo es 80% del ingreso es decir 0,8 de I entonces eso les permite despejar pasan el consumo para otro lado ese 0,8 de I despejan I y les va a decir que 5 veces la inversión es igual al ingreso como es 20 la inversión multiplicado por 5 que es 1 dividido 1 menos 0,8 o sea 1 sobre 0,2 eso da 5 5 por 20 le da 100 entonces hasta ahí parece una cosa bastante ingenua bastante light hasta que en algún momento algún idiota se lo toma en serio porque ahora va a aparecer algún señor va a decir no bueno pero ahora podemos usar el gasto público para duplicar la inversión entonces la vamos a llevar de 20 a 40 y ahora vamos a tener un ingreso no de 100 sino de 200 parece magia digo ni Harry Potter hubiera podido tanto pero ¿qué es lo que pasa? el problema con esto es que implica violar la restricción de presupuesto si ustedes producen 100 y van a querer llevar la inversión de 20 a 40 el consumo va a caer a 60 claro ahora ustedes imagínense que le está diciendo che burro estás violando la restricción de presupuesto en realidad vos decís que querés ayudar a los que menos tienen y vas a generar un quilombo inflacionario de órdago que va a terminar redistribuyendo el ingreso en contra de los que menos tienen que se supone que vos querías ayudar para que forzosamente se genere un ahorro que financie 40 inversiones y el consumo va a terminar siendo 60 y claro y por el otro lado aparece el keynesian hijo de puta diciendo vos odiás a la gente porque nosotros vamos a llevar con la inversión pública si el ingreso a 200 y vamos a consumir 160 y claro los ortodoxos parecemos un ejército de hijos de puta obvio pero está claro fíjense digamos el impresentable vendedor de humo de Prat-Gay que le dijo a el subnormal del jefe de gabinete acá acá no hay que hacer el ajuste acá hay que darle rosca al gasto público porque si subo el gasto público va a subir tanto el ingreso que me va a subir tanto la recaudación que el déficit fiscal va a caer y así terminamos en el fondo la concha de tu madre Alfonso y la puta que te parió ¿se dan cuenta? es decir esto que parece una joda nos acaba de poner al borde de una crisis eso sí está escondido debajo de las baldosas está esperando que pase el mundial que todo el mundo se olvide pero yo no me voy a olvidar porque el señor sí que hizo dio la reparación histórica porque con ese argumento si le daba al jubilado el jubilado en la secuencia intertemporal no tiene consumo futuro no tiene ahorro se la gasta toda ¿sí? entonces ¿qué pasaba? y la propensión marginal a consumir se hacía más grande y el multiplicador se inflaba y el milagro de la multiplicación de los panes tomaba lugar así estamos al borde de una crisis mendigando en el Fondo Monetario Internacional gracias Alfonso ojalá estés escuchando esto hijo de puta pero claro porque parece una joda pero fue así entonces veamos ahora qué dice Keynes de esto porque ustedes dicen no vos decís esto digamos Beto Cacela ¿sabés qué? Keynes no me sacó una novia porque apuntaba para el otro lado pero si querés hacer esa operación funcional también a la operación de Marcos Peña parece que Keynes también me sacó una novia porque digo miren las cosas que digo de Keynes pero fíjense lo que dice Keynes al respecto dejamos sentado en el capítulo 8 que la ocupación solamente puede aumentar pari paso con la inversión o sea el multiplicador por la inversión entonces ustedes van a darle rosca a la inversión eso va a generar un aumento de la demanda agregada que se genera en un aumento del ingreso y que eso se traduce en un aumento de la demanda de trabajo ahora podemos llevar esta idea un poco más lejos porque en circunstancias dadas puede establecerse una relación definida que llamaremos multiplicador entre los ingresos y los gastos de inversión y sujeta ciertas simplificaciones entre la ocupación total y la ocupación directamente dedicada a inversiones a ver acá lo que hace es manifestar el multiplicador entonces esta relación de que ustedes le van a dar rosca a la inversión eso va a aumentar la demanda agregada eso va a aumentar el ingreso eso va a aumentar ¿sí? la demanda de trabajo entonces ahora fíjense que lo que empieza a determinarse en el mercado de bienes no es el precio relativo de los bienes presentes respecto del futuro sino el ingreso por eso es importante el multiplicador pero no es parte digamos se establece el milagro de la multiplicación de los panes porque a ver digo esto yo lo expliqué una vez en el programa de Fantino él me preguntó digamos la diferencia entre un libertario y un keynesiano ¿no? entonces yo le dije bueno vamos a hacer un conjunto de supuestos muy fuertes supongamos que aparece un político honesto digo por favor déjeme seguir con el ejemplo yo sé que es un supuesto digamos irreal pero digamos o sea yo creo que es más fácil ver elefantes de color naranja pintitas verdes volando antes que ver un político honesto pero tomemos el supuesto solo a los efectos de explicar el keynesianismo digo porque digamos ¿qué le importa a un político primero la elección segundo su reelección bueno qué sé yo quizás en el décimo lugar quizás le importa algún problema de la gente pero por favor les sigo pidiendo que piensen que todavía los elefantes pueden chocarse con algún satélite o algo por el estilo pero digo esos son los efectos de contar qué es el keynesianismo entonces en este contexto les pide a los dos un diagnóstico los dos les dan un diagnóstico y como es un hombre de acción ¿qué le dice? bueno ¿cuál es la recomendación? entonces viene el keynesiano y le dice mire usted en sus manos con el gasto público tiene el milagro y la multiplicación de los panes malditos los productores de pizarrón que los hacen tan chicos que no permite ver el regreso al paraíso de la mano del gasto público en la política keynesiana el político queda impresionadísimo entonces le dice bueno usted libertario ¿qué opina? ¿el problema su voz? pícatelas ¿a quién creen que van a contratar? al keynesiano es decir ¿qué creen que van a enseñar en las universidades públicas? keynesianismo Diego ¿y dónde está la mayor fábrica de keynesianos en el país? en la keynesianera de Cordoba y Junín o sea ahí proliferan de hecho tuvimos uno que llegó a ser ministro sí el señor Axel Kicillof probablemente quien mejor haya entendido a Keynes en la Argentina y bien que lo aplicó ¿no? o sea logró hacer caer el PBI per cápita con los términos de intercambio más alto de la historia 30% por encima de los que tuvimos a la salida de la segunda guerra mundial y con tasa de interés cero en un mundo financieramente integrado solamente lo puede lograr un genio ¿un genio del mal? obviamente un keynesiano pero ¿qué es lo fabuloso de todo esto? a ningún político lo van a condecorar por la austeridad a todos los premian por cortar cintas es decir ¿y qué le dio Keynes? les dijo gasten que eso está bien ¿sí? o sea ¿cómo era el mundo previo a Keynes? usted tiene que ahorrar ¿sí? eso se transforma en inversión esa inversión incrementa el capital eso que se que suba el capital per cápita con eso sube el producto per cápita y con eso sube la productividad y con eso suben los salarios reales con esa dinámica de hecho el capitalismo llevó a la pobreza extrema del 95% al 5% o sea que como trabajar trabaja pese a que en el medio se metieron los keynesianos o sea imagínense lo que sería hoy sin keynesianos esto sería digo no sé si estaríamos más cerca del Edén que nunca pero no importa entonces usted dice no es una exageración estaría bueno ponerlo a Beto a Cacera y decir Keynes te sacó una novia bueno pero digamos a ver ¿qué dice Keynes? ¿no? digo así como Marcos Peña hace operaciones para desprestigiar a los que lo critican ¿qué dice Keynes del despilfarro? dice si se acepta esto el razonamiento anterior demuestra como los gastos ruinosos de préstamos pueden no obstante enriquecer al fin y al cabo a la comunidad la construcción de pirámides los terremotos y hasta las guerras pueden servir para aumentar la riqueza o sea lo cual es una pelotudez del tamaño de una casa yo hace poco estuve en México vayan a explicarle a la gente que sufrió un terremoto y que se quedó con una mano atrás y otra adelante que los terremotos son buenos digamos a mí me tocó una vez estar debatiendo con este chico Santoro el radical K que además es amigo de Kichilov dijo no no el mundo salió adelante gracias a la guerra pero pelotudo si eso fuera cierto vivamos de guerra ¿alguien se le ocurre que viviendo en guerra vamos a prosperar? hay que ser muy estúpido o sea keynesiano entonces digo justamente Keynes propone esto es decir hace un culto del despilfarro entonces acaba de hacer acaba de escribir para quien para políticos chorros mesiánicos y corruptos por eso cuanto más mierda sea el político está rodeado de una corte de keynesianos si ven a un keynesiano les sugiero dos cosas primero que chequen si tienen cierres en los bolsillos y si no tienen salgan corriendo a la vereda de enfrente porque seguro los va a afanar entonces acaba de destrozar ¿qué? la intertemporalidad de la función de consumo acaba de ser una oda al despilfarro veamos que dice en materia de inversión a ver el liberal de Keynes dice me parece una joda o sea lo peor de todo es que hoy salí muy temprano a la mañana y me olvidé de traer la bosta general conmigo un error garrafal pero bueno cosas que pasan dice la única cura radical para la crisis de desconfianza que aflige en la vida económica del mundo moderno sería no permitir al individuo que escogiera entre consumir su ingreso y ordenar la producción de bienes de capital que aún cuando se basen en pruebas precarias lo impresionan como la inversión más halagüeña que esté a su alcance a ver si no sé si no se ha entendido pero lo voy a decir de vuelta dice que la solución sería no permitir al individuo que escogiera entre consumir su ingreso y ordenar la producción de bienes de capital para el señor Keynes nosotros somos sus esclavos nosotros lo único que tenemos que hacer es producir y el señor Keynes va a determinar qué consumimos qué se ahorra y cómo se ahorra de modo tal que ese ahorro vaya a las inversiones que él desde la poltrona cree que son las mejores ¿por qué? porque sucede que si alguno de ustedes es empresario les cuento que el señor Keynes cree que ustedes son unos pelotudos que no saben qué invertir y si son trabajadores también son unos pelotudos porque no saben qué consumir y qué ahorrar y en qué ahorrar ¿está claro? digo que quede claro qué es lo que piensa Keynes de cada uno de nosotros porque cuando después están en el poder bien que trabajan por hacernos esclavos entonces veamos a ver digamos qué qué cosas digamos si a Keynes le gustaba o no el control a ver cuán liberal era Keynes a ver dice las consecuencias de la teoría expuesta son moderadamente conservadoras en otros aspectos pues bien indica la importancia vital de establecer ciertos controles centrales en asuntos que actualmente se dejan casi por completo en manos de la iniciativa privada hay muchos campos de la actividad a los que no afecta el Estado tendrá que ejercer una influencia orientadora sobre la propensión a consumir a través de un sistema de impuestos o sea redistribución del ingreso o sea trato desigual frente a la ley o sea robarle a una persona para darle a otro bajo el criterio del que está en la poltrona fijando la tasa de interés o sea ahora no eso de precio relativo viene presente viene futuro no la va a fijar el banco central vamos a avanzar más adelante con eso y quizás por otros medios o sea que si no si se resisten carrotazo en la cabeza y otra cosa que dice que es improbable que la influencia de la política bancaria sobre la tasa de interés sea suficiente por sí misma para determinar otra de inversión óptima es decir ahora la inversión antes dependía de la tasa de interés o sea de los precios relativos presentes y futuro no ahora no ahora depende de algo que él llamó los animal spirits es decir que la inversión depende de una cuestión lírico testicular que en buen romance es invierten si se les canta las bolas ¿está claro? pero el señor Keynes no se queda acá el liberal porque dice creo por tanto que una socialización bastante completa de las inversiones será el único medio de aproximación a la ocupación plena a ver lo dice él mismo y después dice sigue con este con este argumento dice pero fuera de esto no se aboga por un sistema de socialismo de Estado que abarque la mayor parte de la vida económica de la comunidad o sea este es Keynes esto es Keynes en Estado Puro el Estado Puro o sea acaba de decir que va hacia la socialización y después dice que no dicen que Churchill odiaba a los economistas porque dice que cada vez que él recibía a dos economistas se iba con dos opiniones distintas salvo que estuviera Keynes ahí se iba con tres porque Keynes le decía bueno esto puede ser así o puede ser exactamente lo opuesto es decir es como che cómo va a estar mañana y mañana o es de noche o es de día o sea era así Keynes era así era tremendo Keynes entonces pero vamos a seguir con el argumento de Keynes que se acaba de dar vuelta como un panqueque o sea dijo socialización ahora dice que no bajo qué contexto dice que no a ver si vemos qué sistema propone o sea si no es el socialismo completo cuál es el otro pero fuera de esto bueno ya lo dijimos no se aboga por un sistema de socialismo de Estado que abarque la mayor parte de la vida económica de la comunidad no es la propiedad de los medios de producción lo que conviene al Estado asumir si este es capaz de determinar el monto global de los recursos destinados aumentar esos medios y la tasa básica de remuneración de quienes lo poseen habría realizado todo lo que corresponde se llama fascismo eso o sea se determina qué producir cuánto producir cómo producir a qué precios producir y cuánto pagar por los factores ¿qué suena? se llama fascismo o sea con lo cual no hay propiedad privada la propiedad en realidad es algo verdadero es nominal o sea es una ilusión porque en el fondo ustedes no están respondiendo al sistema de precios y al cálculo económico en realidad están son meros gerentes del funcionario público pero después sigue y esto es brillante porque dice además las medidas indispensables de socialización pueden introducirse gradualmente sin necesidad de romper con las tradiciones generales de la sociedad es la lógica de cocinar un sapo si yo quiero cocinar un sapo no lo puedo tirar al agua caliente ¿por qué? porque va a salir va a saltar se va a escapar entonces ¿qué hago? lo pongo en agua fría y lo pongo a calentar cuando el sapo se da cuenta es boleta digo ¿quién vio esto con claridad? Hayek en camino de servidumbre que describe el caso alemán entonces cada vez que se genera una demanda de intervención aparece la intervención del Estado y aparece lo que se llama el qué? el fallo del gobierno entonces cuando aparece ese fallo como el resultado ustedes buscaban un resultado y el resultado termina siendo peor que el que tenían originalmente entonces ¿qué genera? más demanda de intervención y así ¿hasta dónde? y bueno mire llega un momento que el Estado se queda con el 50% de la economía y cuando están ahí están al borde de ir hacia un sistema socialista nosotros estuvimos bastante cerca y la sociedad elige un cambio lo que menos se imaginó es que había votado el gatopardismo pero bueno esa es otra cosa entonces ¿qué es lo importante? que es lo que a mí me interesa que veamos ahora ahorro inversión no determinan la tasa de interés ahora el modelo dejó de ser intertemporal ahora no determina precios relativos de los bienes presentes respecto a los futuros ahora en el mercado de bienes se determina la inversión disculpen el ingreso dado el ingreso se determina la demanda de trabajo y esa demanda de trabajo ligada con la oferta de trabajo se va a determinar ¿qué cosa? el nivel de salarios fíjense que antes los salarios quedaban determinados dentro del sistema de equilibrio general y ahora habría que determinar el nivel de precios antes se determinaba en el mercado monetario ahora no el señor Keynes como era un ignorante y eso está dicho por el propio Hayek desconocía la teoría del valor él no sabe ni quién fue Menger ni quién fue Hevons ni quién fue Balra básicamente lo que decía Menger Menger creó lo que se llama el principio de imputación el principio de imputación dice que son los precios los que determinan los costos y no los costos los que determinan los precios es decir los precios se determinan de qué manera se determinan por las preferencias y la escasez vamos a ver un ejemplo concreto suponga que ustedes llegan a un lugar y ahí no hay vino ustedes dicen acá no hay vino entonces me voy a dedicar a producir vino entonces se consiguen la uva se consiguen la botella se consiguen las etiquetas se consiguen digamos el corcho y como además están ustedes solos cargan un bruto margen estoy en una sociedad de abstemio cuánto vale esa botella cero con lo cual espero que no la hayan hecho muy grande porque puede ser demasiado incómoda para meterla en algún lugar oscuro y ni le digo si tenían una superproducción pero digamos a ver digamos fíjense lo ridículo de determinar los precios a partir de los costos porque si los precios pudieran determinarse a partir de los costos digamos les tengo un monopolio entonces para que se llenen de guita vayan y produzcan cubitos en la Antártida van a ir a la quiebra no le van a poder vender un cubito ni a Magoya pero entonces ahora ustedes digamos fíjense cuántos salames hay no porque el problema es la cadena de valor sos un ignorante digo y esto parece digamos como algo alejado pero supuestamente la señora María Eugenia Vidal si en una actitud absolutamente fascista dijo que quiere estudiar por qué los empresarios subieron los costos luego de la devaluación y que además los va a escrachar bien fascista yo creí que habíamos cambiado o sea me parece que estamos en un pleno gatopardismo ahora dónde está el origen de esto está en Keynes porque qué dice Keynes el nivel particular de precios en una rama industrial concreta depende en parte de la tasa de remuneración de los factores productivos que entran en su costo marginal y en parte de la escala de producción no hay motivos para modificar esta conclusión cuando pasamos a la industria en conjunto el nivel general de precios depende en parte de la tasa de remuneración de los factores productivos que entran en el costo marginal y en parte de la escala de producción como un todo es decir del volumen de ocupación esto qué quiere decir traducido que el nivel de precios surge de un markup o sea un margen de ganancia sobre los costos y como el único costo es el laboral acá es un margen sobre los costos laborales y eso cuál es la consecuencia piensen estos dos ejemplos piensen a la Friedman o piensen a la austríaca donde la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario en la medida que el banco central emite más dinero que la gente quiere demandar el poder adquisitivo del dinero va a caer y por ende los precios van a ser más altos voy a necesitar mayor cantidad de unidades monetarias ahí la responsabilidad está claro de quién es del banco central de ahí que por ejemplo la carta orgánica del banco central decía que es misión primaria y fundamental del banco central de la república argentina preservar el valor de la moneda totalmente distinto a la definición que la inflación es la suba generalizada de todos los precios que sí tiene raíz keynesiana porque ahora de quién es la culpa si los precios suben de los trabajadores y de los empresarios fíjense qué mundo fabuloso le dice a los políticos que derrochen que gasten que despilfarren si no lo pueden financiar con bonos que lo financien con emisión monetaria y si hay inflación la culpa es de los trabajadores y de los empresarios entonces usted dirá no bueno pero esto qué tiene que ver con la argentina actual qué interesante yo recuerdo que hace unos meses el gobierno decía que la inflación iba a ser del 15% y que consecuentemente había que sacar la cláusula gatillo porque eso lo que hacía era generar inercia inflacional lo cual es una mentira porque la inflación dejá de emitir se acabó la inflación motivo por el cual yo estaba fuertemente comprometido con esa cláusula por haber sido el autor intelectual de la misma digamos para aquellos que lo quieran chequear está en un artículo mío que se llama un límite al malestar social que cuando lo diseñé digamos todo parecía una locura después cuando la vieron en los hechos dijeron es buenísima ¿por qué? porque no pierde el trabajador y no pierde el empresario entonces como el error es parte de la vida si ustedes se equivocan tenían la cláusula ¿para qué? para que se ajustara instantáneamente sin que nadie perdiera ¿qué hizo el gobierno? quiso eliminar la cláusula gatillo motivo por el cual termine yendo a una marcha donde mi argumento era el gobierno quiere cagar a los trabajadores les cuento que hoy la inflación de los últimos 12 meses es 26% la inflación la inflación de los cuatro meses últimos anualizado está en 32% y la inflación del último mes anualizado está en 38% por lo tanto todos aquellos digamos que se sumaron a la campaña del gobierno la recontra tienen adentro pelotudos empezando por el idiota retrasado mental de Fernando Iglesias entre otros ¿sí? con lo cual los hechos ahora están de mi lado de vuelta pero no solo eso a la semana después bueno salió el ministro del interior y dijo que si queríamos tener inflación del 15% había que pisar los salarios más claro échale agua está en todos los diarios de esa época y una semana después salió el ministro de producción ministerio que verdaderamente habría que cerrarlo ¿qué ministerio de la producción? ¿desde cuándo un burócrata le puede decir un empresario qué puede hacer? ¿qué le puede decir un parásito a un tipo que genera riqueza? no es el único ministerio que eliminaría digo también me gustaría que ya que el presidente Macri habla de que todos hagan un esfuerzo también me gustaría que elimine el aguantadero de los ñoquis amarillos ¿no? o sea el ministerio ese de mierda de modernización que lo único que hace es aumentar el tamaño del Estado si ustedes quieren reformar el Estado tienen que poner a alguien que lo odie no a alguien que lo ame porque si lo ama lo hace crecer digamos teníamos que achicar el número del ministerio que hizo lo llevó a 23 tenemos casi tantos ministerios como Cuba bueno pero bueno ahí estamos con el keynesianismo así que como verán el keynesianismo nos arruina la vida en distintos aspectos y por otra parte ok ahora ¿qué nos falta determinar? ya determinamos en el mercado de bienes el nivel de ingreso en el mercado de trabajo el salario en el mercado de nada porque es una ecuación de marca los precios o sea porque a Keynes le gustó ¿sí? y en el mercado de dinero vamos a determinar la tasa de interés digo una cosa verdaderamente tremenda porque ¿qué es lo que dice Keynes? o sea porque ustedes deben creer que yo estoy jodiendo pero esto lo dijo dice debiera parecer evidente o sea que si no lo entienden son unos pelotudos o sea cada vez que él tiene que decir algo así que es una barbaridad arranca así debiera parecer evidente que la tasa de interés no puede ser recompensa del ahorro o a la espera como tales porque si un hombre atesora su ahorro en efectivo no gana interés aunque ahorre lo mismo que antes por el contrario la mera definición de tasa de interés nos dice en muchas palabras que la tasa de interés es la recompensa por privarse de liquidez durante un periodo determinado o sea si ustedes no lo entienden son unos boludos o sea en realidad en el mercado de dinero se determina la tasa de interés algo así como determinar el precio de las bananas en el mercado de autos claro ahora es el mundo feliz o sea gasten le dan rosca ¿sí? y si sale mal y hay inflación la culpa es de los trabajadores y de los empresarios o sea el mundo feliz del político todos los políticos van a estar chochos tienen a quien echarle la culpa si salen bien es mérito de ellos y cuando sale mal no la culpa es de este tienen culpables es todo es una obra de arte y después nunca falta el salame que dice no porque en realidad Keynes escribió en un contexto particular ¿sí? y de la historia si escribió en un contexto particular de la historia ¿por qué la llamó teoría general? digo porque en el capítulo 1 explica que su teoría es general lo cual es una estupidez del tamaño de una casa porque vean que el modelo de Keynes es un modelo de un solo periodo ¿cómo va a ser un modelo de un solo periodo algo que es una generalización de un modelo que tiene n periodos con n muchísimo más grande que uno ¿está claro? es decir una chantada y hay idiotas que dicen esto no porque en realidad escribió en un contexto particular esos mismos idiotas son los mismos que dicen que en realidad Keynes no era que dale gas siempre no, no ellos te dicen no en realidad Keynes escribió por una circunstancia particular entonces cuando viene la recesión vos impulsás el gasto público y cuando la economía sale vuelves para atrás ya vimos que a la luz del debate Keynes y Hayek sobre el tratado sobre el dinero eso no era viable y que iba a ser un desastre y que iba a generar más demanda de intervención pero veamos vamos a darle el crédito a los keynesianos a ver si verdaderamente leyeron Keynes y yo les traje una cita del capítulo 22 que dice así el remedio del auge no es una tasa más alta de interés sino una más baja porque esta puede hacer que perdure el llamado auge el remedio correcto para el ciclo económico no puede encontrarse en evitar los aujes y conservarnos así en semidepresiones permanentes sino en evitar las depresiones y conservarnos de este modo en un cuasi auge continuo o sea era dale gas dale gas dale gas o sea era dale siempre 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 bomba 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 si total si explotaba la culpa era de los trabajadores o de los empresarios se dan cuenta se dan cuenta y esto pasó porque en el momento en el cual digamos a ver esta estupidez de darle rosca al gasto público ustedes la recuerdan a la bipolar de Tolosa en el atril y le decía a Axel poderoso el chiquitín entonces le decía porque esto es así cuando ustedes aumentan el gasto público entonces aumenta el ingreso y eso aumenta el consumo y eso vuelve a aumentar el ingreso y eso aumenta la inversión era mágico y dejaron un déficit fiscal colosal cuando llega la situación del nuevo gobierno y hay que corregir ese desastre se presenta el señor Melconian con un plan consistente que dice muchachos hay que ajustar porque esto si no termina mal y aparece el vendedor de un humo digamos Alfonso el héroe de los niños y de los gastadores ¿no? ¿y con quién se quedó Marcos Peña? con Alfonso y después ¿sí? Alfonso que ya era bastante impresentable fue reemplazado ¿por quién? por Nico que aumentó las pautas de déficit fiscal o sea para continuar con el gradualismo a ritmo de tortuga embarazada y en algún momento el financiamiento se iba a cortar y se cortó así que más vale que ahora hagamos el ajuste en serio porque nos vamos a pegar una piña de órdago o sea o hacemos el ajuste ¿sí? y nos comemos una recesión porque hoy inexorablemente el ajuste va a ser recesivo ¿por qué? porque ¿cuál es la condición para que un ajuste sea expansivo? que cuando ustedes hacen el ajuste y aumenta el ahorro tengan una contrapartida de inversión y para mí la naturaleza de la economía neoclásica hay una frase que la describe a la perfección que además es una frase que a mí me encanta yo la repito y además le encanta a Conan a mi hijo de cuatro patas porque cada vez que la mención empieza a hacer ¡au! digamos o sea por lo cual me gusta más o sea cada vez que la digo digo como Conan la valida o sea me gusta cada vez más que dice todo lo que es es óptimo porque si no sería diferente y si a usted no le gusta algo lo que es también eso también es óptimo eso tiene que ver con la forma en la cual ustedes miran los procesos de mercado es totalmente distinto a como la mira un keynesiano un keynesiano mira el mercado y dice ¡ah! ahí hay un fallo de mercado entonces hay que intervenir ejemplo digamos ellos suelen encontrar lo que se llama esto de los fallos de coordinación ¿sí? que básicamente es parecido es el dilema de los prisioneros donde cada uno ¿sí? guiado por sus propios intereses en lugar de ir al óptimo de Pareto va a una situación que no es óptima de Pareto entonces como ellos se están desde la poltron y son más inteligentes y son más vivos y toda la sociedad son todos una manga de pelotudos que no saben cómo hacer las cosas tiene que venir el policymaker y llevarlos de la mano hasta el óptimo de Pareto ¡bullshit! si ustedes que están en el mercado interactuando no lo pueden saber ¿cómo carajo lo va a saber alguien que está en la poltrona digamos en una poltrona más alta que el Everest? es decir por eso el último libro de Hayek ¿cómo se llama? La fatal arrogancia igual les digo yo creo que por ejemplo si Hayek se levantara de la tumba y lo llega a conocer a Levi Seyati y su plan de planificar nuestra vida para los próximos 30 años donde nos dice qué comer a qué hora levantarnos qué estudiar ¿sí? cuánto trabajar digamos yo creo que hasta debe tener diseñado cuánto sexo debemos tener y con quién ¿sí? digamos yo creo que si Hayek lo conociera a Levi Seyati la fatal arrogancia en lugar de tener un tomo tendría por lo menos 30 digo no se lo tomen a la risa porque ese señor es el que asesora a este gobierno también ¿eh? es el campeón del ingreso universal ¿sí? que ya digamos aquellos que estén al tanto digamos el sistema colapsó en Finlandia que hicieron una experiencia piloto pero a él cuando le dijeron che pero en Suiza votaron y el 80% votó en contra están equivocados ustedes se ríen y dijo eso lo pueden buscar en la nación más ¿qué quiere decir esto? que cuando ustedes ven el proceso de mercado mírenlo con humildad es óptimo en el sentido de que cada uno hizo lo mejor que podía para conseguir el mejor resultado posible es obvio que ahí es donde aparece la discrepancia entre neoclásicos ¿sí? y austríacos donde sobre la caracterización del óptimo si yo lo tomo respecto a todas las restricciones que estoy enfrentando ¿sí? incluidas las de información puedo pensar que es óptimo ahora creer que dispongo de toda la información sería un error por eso Hayek y esto después lo profundiza Israel Kirchner es la idea del mercado como proceso de descubrimiento y cuando ustedes entienden eso ahora los datos pasan a tener un valor sumamente importante por eso digamos Friedman se pasó toda la vida pateando culos keynesianos ¿sí? ¿con qué? con los datos de hecho dicen sus alumnos que cuando los agarraba los volvía locos porque primero los datos primero los datos primero los datos hay que eso que él heredó de un economista que se llama Omar Jones que era su profesor de econometría ¿cuál es entonces una vez que se entiende esto de primero los datos ¿qué fue? el primer daño que causa Keyes que sobre la función de consumo ¿qué escribió Friedman sobre la función de consumo? una teoría sobre la función de consumo donde desarrolla la teoría del ingreso permanente lo que dice es que el consumo el valor presente del consumo tiene que ser menor o igual que el valor presente de los ingresos o sea que recupera ¿qué cosa? la intertemporalidad y que el consumo fluctúa en función del ingreso permanente es decir si yo les duplico mañana el sueldo todos van a duplicar su consumo con lo cual en ese criterio la propensión marginal a consumir sería uno ahora si ustedes de repente no sé pegan una changa y sube transitoriamente su ingreso lo más probable es que lo repartan en el tiempo con lo cual la propensión marginal a consumir tiende a cero por ende acaba de destrozar la idea del multiplicador se terminó el multiplicador se terminó el milagro de la multiplicación de los panes la otra cosa que desarrolla Friedman tiene que ver con la estabilidad de la demanda de dinero y la inflación en la década de 50 se empieza a acelerar la tasa de inflación en Estados Unidos bueno para los keynesianos dependía de cualquier cosa la inflación menos de la emisión monetaria que hizo Friedman fue y rescató la teoría cuantitativa entonces ¿qué hizo? probó que la demanda de dinero era una función estable recuerden que para los keynesianos era una cosa absolutamente inestable tal que cuando ustedes emitían la demanda se movía tanto que absorbía todo ese dinero y no había inflación ¿qué hizo? mostró que la demanda de dinero era estable y si la economía estaba cerca del pleno empleo los aumentos en la cantidad de dinero se traducían en mayores precios de ahí que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario por otra parte el tercer gran golpe que le da Friedman lo hace con Anna Schwartz en un libro que se llama La historia monetaria de los Estados Unidos en su capítulo 7 que se llama La gran contracción del 29 al 33 es muy interesante porque ese capítulo fue tan leído que directamente lo hicieron en un libro aparte y lo interesante para aquellos que hayan leído el libro original y el extracto del capítulo 7 es que la forma en la cual arranca el capítulo 7 original no es igual que el extracto porque el extracto arranca con un gráfico o sea primero los datos entonces ¿qué decían los que decían que los precios eran rígidos a la baja? si hubo algo que caracterizó a la gran depresión fue la desflación los keynesianos dicen que los salarios son rígidos a la baja si hay algo que caracterizó a la gran depresión fue la caída en los salarios ¿qué decía digamos Keynes que la política monetaria es relevante en realidad eso es más de los keynesianos Keynes Keynes no era tan salable los keynesianos eran bastante más bobos que es que ese era un hijo de puta que es otra cosa pero se hacía el boludo para pasarla bien y chorear dice la política monetaria no tenía ninguna relación para los keynesianos con los precios cuando ustedes ven la cantidad de dinero se destruye y en la medida que se destruye la cantidad de dinero se destruyen los precios con lo cual otra en contra para los keynesianos y después otra cosa que decían los keynesianos era que en realidad ellos decían algo así como que vos podés llevar el caballo hasta el río pero no lo podés obligar a que tome agua o sea que vos podías llevar la tasa de interés a cero pero no podías obligar a la gente a invertir que demostró Friedman que son unos brutos que digamos o sea confunden lo nominal con lo real y la verdad es que lo que impacta sobre la inversión tiene que ver con qué tiene que ver con la tasa de interés real y la tasa de interés real es la tasa de interés nominal menos la inflación si había deflación la tasa de interés real estaba en la nube y eso es lo que destruyó a la inversión con lo cual otro punto en contra para los keynesianos y como si todo esto fuera poco en ese mismo capítulo es una sección muy chiquitita son un par de párrafos habla sobre los tipos de cambio y dice que aquellos países que tenían tipo de cambio sufrieron mucho menos la gran depresión y como si toda esta paliza morbosa fuera poco los keynesianos como no tenían una ecuación de precios se escaparon a un artilugio que se llama curva de Phillips Phillips en 1958 publica un artículo donde encuentra una relación negativa entre la tasa de variación nominal de los salarios con la tasa de desempleo cuando caía la tasa de desempleo los salarios nominales subían ni Lerdo ni Pérez Oso Lipsey que se dedicaba a estudiar el mercado de trabajo y que además era keynesiano y conocía el capítulo 21 de la basura general dijo bueno si los precios son una función de los salarios es un markup sobre los salarios yo puedo reemplazar esa función y encontrar una relación entre qué entre inflación y desempleo esa misma relación en ese mismo año en un paper publicado por la American Economic Review Samuelson y Solo testean justamente la nefasta curva de Phillips o sea la versión Lipsey de la misma y encuentran que básicamente ustedes le podían dar rosca a la política monetaria entonces tenían un poquito más de inflación pero en rigor bajaban el desempleo entonces ¿qué hizo Friedman? Friedman agarra les aviso que Friedman digamos estuvo mascando bronca durante 8 años hasta que en 1968 publica el paper más leído en la historia de la profesión que se llama el rol de la política monetaria publicado en el American Economic Review y dice mire en realidad ¿qué es lo que pasa? él lo que hace es volver a tomar los microfundamentos del mercado de trabajo y dice bueno mire los agentes no son tontos no es que siempre esperan lo mismo tienen expectativas las expectativas son adaptativas entonces ¿qué es lo que pasa? supongan que ahora viene el Banco Central y empieza a emitir como ustedes están mirando en función del pasado bueno serán que binesianos digo no quieren escuchar la paliza final entonces ¿qué es lo que pasa? en ese contexto dice mire el Banco Central tira guita al mercado la gente recibe ese dinero y empieza a gastar en la medida que empieza a gastar los precios empiezan a subir entonces para los empresarios el salario real está bajando por ende salen a contratar gente ¿cómo esa gente está trabajando? se la tienen que sacar a otro empresario por lo cual le tienen que pagar mayores salarios entonces ¿qué empiezan a ver los trabajadores? que su salario real está aumentando consecuentemente los empresarios creen que el salario real está cayendo los trabajadores creen que el salario real está aumentando están todos transando a precios falsos y transitoriamente la producción aumenta conforme aumenta la inflación sin embargo cuando todos se enteran que la política monetaria había cambiado y que todos fueron engañados la economía vuelve a la tasa natural de desempleo pero con una inflación más alta es decir acaba de reventar a los keynesianos o sea lo último que quedaba lo aniquiló y esto esta paliza termina en el año 72 con la contribución de lucas de las expectativas racionales donde dice bueno mira la gente no está siempre corriendo la de atrás agarra y aprende el modelo cuando aprende el modelo si el banco central anunciara supongamos que no hay crecimiento en la economía y anunciara que va a duplicar el ritmo al cual emite dinero la gente que va a esperar y que se duplique la tasa de inflación consecuentemente va a haber trade off no o sea digamos automáticamente va a subir la inflación y no va a haber ni siquiera una ganancia transitoria de empleo eso quiere decir que en el modelo de lucas no hay trade off no en el modelo de lucas hay trade off lo aclaro porque hay un idiota que cree que sabe de inflación y desempleo y no sabe nada porque digamos la matemática lo excede pero él cree que sabe en el modelo de lucas hay trade off el trade off solamente surge cuando el banco central engaña a los agentes cuando engaña a los agentes transitoriamente la gente cree que hay una mejora real y transitoriamente el empleo sube pero cuando todos los agentes se dan cuenta le miraron el balance al banco central pum desapareció y dice algo muy interesante porque asociado a lo que decía Friedman que está la hipótesis seleccionista que si ustedes querían mantener la tasa de desempleo baja tenían que continuamente acelerar la tasa de inflación nosotros acá tuvimos un señor yo lo llamo el fracasado hiperinflacionario un señor que vivía que era de Chascomús que decía un poquito de inflación está bien parece que todos se olvidaron que se fue seis meses antes porque dejó cinco mil por ciento de inflación digo para tenerlo en cuenta no el padre de la democracia entonces ¿qué es lo que sucede? lo que dice Lucas es que si ustedes tratan de joder con eso de darle rosca e engañar continuamente a la gente la gente cada vez va a crear menos que el shock es real y va a creer que es monetario con lo cual en algún momento tampoco ni siquiera van a tener trade off cuando hagan esta locura y esto ¿por qué es muy interesante? porque en el año 73 Lucas testea empíricamente este modelo lo hace para varios y la ovalida y se concentra en dos países uno es Estados Unidos y adivinen cuál es el otro Argentina y una de las cosas que descubre que para el caso de Argentina esa curva de Phillips de corto plazo ni siquiera tiene pendiente negativa tiene pendiente positiva es decir los argentinos ya en el 58 estábamos tan acostumbrados a que el Banco Central nos jodiera la vida ¿sí? y eso que hacía poquito que había sido nacionalizado porque fue nacionalizado en el 46 ya habíamos aprendido tanto que cualquier shock que viniera sea real monetario para nosotros son todos monetarios ¿qué es lo interesante de todo esto? lo interesante de esto es que este debate nos llevó de nuevo a dos elementos nos permitió recuperar dos elementos por un lado la intertemporalidad volvió a la intertemporalidad y por otro lado volvieron los microfundamentos y de hecho cuando este debate está agotado ¿qué es lo que hace Lucas? dice hay que volver a qué hay que volver a Adam Smith es decir ¿y el programa de investigación de Adam Smith cuál era? la investigación sobre la naturaleza y la causa y la riqueza de las naciones es decir el crecimiento económico de ahí que a partir de esto los que verdaderamente ganaron el debate fueron los austríacos ¿por qué? porque el tema central volvió a ser el crecimiento económico es decir la intertemporalidad y los microfundamentos el problema es que no se dieron cuenta porque no saben de matemáticas eso es todo muchas gracias muchas gracias Javier bueno tenemos tiempo para contestar unas preguntitas los que sí les quería comentar de que finalizado el evento Javier firmará unos libros acá en el escenario no, en especial voy a hacer selfies o sea yo solamente hago todo esto por las selfies bueno, está bien las fotos y la firma de libros vamos a hacerlas aquí en el escenario así que vamos a pedirles que hagan una fila acá por la derecha ahora sí por favor levanten la mano quienes desean hacer una pregunta y se acercarán mis compañeros con el micrófono digo, por si quedó alguna duda no soy keynesiano bueno primero que nada un placer tenerte aquí en Tucumán y bueno un dato que no sé si estaba al tanto que aquí en Tucumán Prat Gay va a ser el candidato gobernador y ante los peronistas que tenemos acá seguramente es la mejor alternativa a día de hoy y una pregunta que seguro a muchos les va a interesar ¿y qué querés que me ponga a cantar no llores por mi Tucumán? no una pregunta que seguramente a muchos les interesa vos si hoy te sentás en una mesa y tenés que aportar soluciones para el abismo en el que está metido Venezuela ¿por dónde empezarías para sacarlo de la catástrofe? ir hacia el libre mercado aquellos países que son más libres son nueve veces más ricos que aquellos que son reprimidos es más los más vulnerables en los países más libres son once veces más ricos que los de los países reprimidos es más no sólo eso la pobreza es veinticuatro veces menor y como si todo eso fuera poco vos sabés que la distribución del ingreso sigue un formato que se llama chi cuadrado log normal o distribución de pareto fue el que digamos descubrió esto donde la moda está por debajo de la media es decir a la no derecha el chiste pasó y nadie me lo festejó pero digo al margen del chiste quiere decir que en el ingreso promedio el 75% de la población vive por debajo de eso y en los países más libres el segmento más vulnerables tiene un ingreso que es el doble que el ingreso promedio del país reprimido que es el doble